Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres le puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Jesús está aquí Si tú quieres le puedes seguir Lo puedes sentir Lo puedes sentir Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes sentir Lo puedes sentir a mí Lo puede llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida Me agobiaba es que hoy encontré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Jesús secó mis lágrimas me dio lo que anhelaba Quito la soledad y ahora sé quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz